Un partido duro, un rival que sabe muy bien a lo que juega, que creo que por grandes porcentajes del partido lo superamos nosotros, manejamos muchos minutos de la pelota, por eso el segundo tiempo ellos retrasaron al 10 y armaron un doble 5 para poder neutralizar un poco el juego nuestro, eso por ahí nos complicó un poquito y fueron los minutos que agradecimos de idea, pero después todo el tiempo que hicimos era a ganarlo y de hecho dos veces estuvimos abajo del marcador y seguimos yendo para adelante. ¿Influyó el arbitraje, desestabilizó un poco el partido como se venía llevando normalmente? No, no hay que hablar más de los árbitros, ya se lo dije en el vestuario de los chicos y se lo dije en el entretiempo también, los árbitros se equivocan, para bien o para mal, no creo que haya mala intención de los árbitros, nosotros tenemos que jugar más allá de los árbitros, este campeonato es duro, es largo, entonces hay que ser más inteligentes nosotros nada más. Según lo que viste hoy, ¿qué modificaciones o qué análisis te deja para lo que va a ser el partido con las palmas del sábado que viene? No, creo que si tengo que hacer un balance, son más las cosas positivas que las negativas, por ahí alguna distracción entre las cosas negativas que hay que corregir, que pasa solamente por la concentración, pero después en todas las líneas estuvimos bien y bueno, por ahí nos faltó en todas las situaciones que tuvimos poder meter alguna. ¿Esperar ahora por la suspensión de Nico López y alguna otra cosa más? Sí, son imprevistos que van pasando, pero por eso tenemos un plantel que están todos en condiciones de jugar, se los vengo diciendo desde el primer día, somos 30 y pico de jugadores que todos pueden jugar, así que estas cosas van a ir pasando y hay que estar preparados. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.